Es una luz Per algo que todos queremos Es una luz per la paz Per la unión Per la tolerancia Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor Yo quiero decir a veces Que cuando tengan un masito ensayo y oficio Que sientan que ya no pueden más No desanimen Y estén seguros Que aunque las cosas parecen muy complicadas No dejen que frustren sus sueños Y no pierden nunca, nunca la esperanza Contra sexo Língua Religión Todos somos igual Y acuérdense Que cuando la noche se ve más oscura Es porque allá va a salir el sol Estén Y yo Soy un sol De verdad Obrigado Por enseñarte Que no importa La preferencia sexual No importa el color La raza Todos somos uno Gracias por esta generación llena de amor Jesús ¿Voséis pensaron que hubo más amor? Usted Hace cosas que proponen Usted Y yo Soy un sol Y me acredito que podemos voltar al mundo Porque podemos ir Nunca Nunca, nunca O viven La crianza Que vive dentro de nuestro corazón Queremos decirles Que siempre Siempre Van a estar aquí En nuestro corazón Yo quiero decirles Que todos ustedes Son mi sueño que viven realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!